La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, ¿te escuchamos? Bien, Dani, bueno, a decirles que ahora me encuentro acá en lo que es las oficinas del ahora intendente, sí, el doctor Claudio Maroli. Sí. Me encuentro, así que nos dio unos minutos muy amablemente para dar esta nota, así que Dani, te paso. Bien. Además de que me, además de unos ricos mates. Ah, bueno, bueno, por lo menos te convidaron con algo, ¿eh? Sí. No, no, gracias a Luciana. No, gracias a Luciana, sí, sí. Ah, bueno. Si no, después Luciana nos vamos a dejar entrar. Ahí te paso con el doctor. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va, intendente? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo tranquilo, tomando unos ricos mates. Está bien. De hecho. Está todo tranquilo, porque vio que cada vez que usted asume al frente del Poder Ejecutivo como que todos tiemblan, porque dice, bueno, ¿qué vendrá Maroli ahora? No, no, no pasa nada, no, todo tranquilo. ¿Sí? Vamos a ver qué. Sí. ¿No nos vamos a llevar ninguna sorpresa? Y no sé, son faltas, son 10 días, 12 días, falta todavía. Ajá. Vamos a ver. Bueno, porque yo digo, la última función suya al frente del Ejecutivo casi fue el Adavio, por ejemplo. No, pero vos date cuenta que hemos conseguido, o sea, hemos, obviamente la obra la continuó Fernanda cuando trajimos el SAM, hicimos algunas cositas que, bueno, fueron beneficiosas para todos, ¿no? Ajá. Ahora vamos a ver si podemos charlar porque estamos adscritos a lo que se llaman municipios saludables y no nos está bajando información al respecto, entonces, bueno, vamos a ver si podemos trabajar en eso. Bueno, vamos a ver si hacemos algunas pequeñas reformas en algunos lugares. Ajá. Obviamente todo consensuado y he hablado con Fernanda, ¿no? ¿Tuvo una reunión previa con la Intendenta? Ajá. Sí, sí, el otro día estuvimos con uno en casa, bien, todo bien, ¿no? Con Martín, con... O sea, la relación es muy buena, obviamente... ¿Qué le pidieron? No, no me piden nada, o sea, yo pido. Ajá. No me piden nada, me frenan, pero bueno... ¿No frenan? No, nadie me frena, nada, 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 nada. Hay que... O sea, una cosa es la visión que uno tiene, bueno, desde afuera, charlando con el vecino, sin que hacer diario, porque vos cuando entras acá, está desde que el caño se rompió, desde el G20, que fue hermoso para los chicos, después si querés ahondamos un poquito más, de... bueno, el árbol, la luminaria, el pozo ciego que... o sea, yo me imagino estar en los zapatos de Fernanda todos los días, es como que a veces no... te desborda todo esto. Realmente debe ser muy... pues ya te digo, pareciera que hay una serie de mandos intermedios que son poco resolutivos. Ajá. ¿Esos mandos intermedios tienen que ver con funcionarios de primera línea, por ejemplo? No de primera línea, no necesariamente, pero bueno, habrá que aceitar un poquito más el mecanismo para que... ¿Tiene algunos directivos de áreas? Sí, supongo, ¿no? Yo creo, yo creo. Ajá. Pero bueno, podés estar tratando de atajar los plenales, hacer los goles, y ver quién tiene la camiseta y quién no tiene la camiseta, ¿viste? O sea, una visión que uno tiene cuando las pocas veces que me ha tocado estar acá, ¿no? Ajá. Pero el hecho de tener o no tener puesta la camiseta, a ver, digo, yo creo que me da la sensación de como que eso ya pasó, o sea, digo, ya son tres años de la gestión de usted, o sea, que claramente cada uno sabe qué es lo que hace y cuál es su función. No, seguro, seguro, seguro. ¿O no? Sí, 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 no. Pero bueno, a veces mover estructuras o cambiar... Vos fijate, algo tan sencillo que lo venimos hablando hace mucho tiempo, lo de Balneario Sur. Sí. ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto que ingresó ayer? No, el proyecto es un proyecto que ingresó, no es para polemizar, ni mucho menos. Bueno, pero... Lo real, lo real, lo real, lo real es que hay una comisión de Balneario que fue unánime en concordar de que los plazos estaban vencidos, que las inversiones no eran las adecuadas, la visión era dejarlo un poquito más porque ahora venía la fiesta o el verano, pero la realidad es que había que darle un corte porque desde el punto de vista legal, si ocurría algo, algo que no tiene habilitación, vos, yo, todo el municipio y todos los ciudadanos de Balneario eran responsables y si ocurría algo tenían que pagarlo todo el municipio de Balneario, ¿viste? No era lógico. Entonces, bueno, ahí la ordenanza es bien clarita, hay que llamar a las ONG, a los distintos estamentos para ver qué se puede hacer para esta temporada, ¿no? Ajá. ¿Y la proposición que hizo, en este caso, Encuentro Plural Varadero, de que la empresa Alpa, o sea, de Ingeniero Basso, sea a cargo, por lo menos, de esta temporada del Balneario? No, yo creo que no corresponde, o sea, otro día hablando con Fernanda, que vamos, yo creo que hay que trabajar fuertemente ahora que tenemos, y bienvenido sea, una licenciada en turismo, una planificación estratégica de la costa, o sea, es lo que hemos siempre hablando, venimos hablando y que, bueno, hay que ponerlo en marcha. Yo entiendo que a veces conseguir sponsor, o sea, alguien que esté dispuesto a poner, invertir en varadero, no es fácil en estos momentos. Pero tampoco es imposible, ¿viste? Si vos, no sé, uno que ha tenido la posibilidad de viajar mucho. En la Vuelta Brava, poner ahí en ese lugar un buen restaurante con vista al río, hay tantas potencialidades que tenemos, pero bueno, necesitamos los inversores, necesitamos un plan estratégico, qué espacio público vamos a darle a la gente, qué espacio público vamos a concesionar, tener todo. Ahora, si uno quiere estar chato, tranquilo, obviamente las cosas van a estar como están. Mi óptica es que no quiero que estén como estén. Por eso se trabajó en el Balneario Sur, si hubiéramos estado todos con esa chatura, dejar, bueno, no, sí, invirtió, hizo una pileta, pero bueno, y bueno, no cumplió, no cumplió, no cumplió, bueno, seguimos todo como está, y no, creo que tenemos que hacer algo. Obviamente que cuando vos haces algo beneficia a algunos y perjudica a otros. Toda acción humana siempre ocurre, pero vos tenés que velar por el bien común, o sea, nosotros hacemos hincapié muchísimo en un momento de crisis, cómo agudizamos el ingenio en lo turístico para que, bueno, vengan inversores, para que venga gente que deje dinero, pero un turismo, no medio pelo, un turismo que, bueno, nos pueda dejar un poco más de dinero a todos los baraderenses. Los hoteles, vos fijate que hoteles se han hecho hoteles, se ha hecho inversión, inversión en privado, restaurant, vos te das cuenta la calidad de los restaurantes que tenemos en Baradero es muy buena, porque uno ha tenido oportunidad, insisto en lo mismo, de viajar. Yo te puedo asegurar, la gastronomía de Baradero es excelente, a mí me gustaría que darle de identidad que toda la gastronomía de Baradero haga comidas suizas, por ejemplo, ya que hablamos de la primera colonia agrícola, del ingreso de los suizos, vamos a ver si podemos, ya que somos ciudades hermanas con estos cantones de Suiza, a ver si nos pueden dar apoyatura para la gastronomía. Qué lindo sería decir, bueno, vamos a Baradero porque vamos a comer, no sé, el gato o el chucrut mejor de, 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 como lo hacen los suizos, ¿viste? Y que lo hacen, de hecho, la comunidad suiza, vos has ido y realmente es exquisito eso, pero que tengan el menú incorporado en todos los restaurantes, ¿no? Tiro eso como miles de cosas que se pueden instrumentar en pos de que tengamos un turismo que venga y que deje dinero, no el turismo que venga con la canastita, que traiga el sándwich, la coca y nos tire toda la basura y se vaya. No, no, eso, pero bueno, para eso nosotros necesitamos que haya inversores, necesitamos que, como está trabajando muy bien el licenciado, en capacitar a la gente. Lo van a castigar por lo del sándwich y la coca, ¿eh? No, no, para nada, no, yo jamás, y muchas veces he instrumentado turismo en mi familia con el sándwich y la coca, no, eso no tiene nada que ver, pero la realidad es que me gustaría que el comercio, que el hotel funcione, que la gastronomía funcione, que pasen por un kiosco y compren cosas, eso es lo que uno aspira, ¿viste? Que siempre hablamos de la potencialidad que tenemos, estamos a mitad de camino de las grandes urbes, tenemos un río precioso, porque realmente un río que realmente, San Pedro está todo concesionado, bueno, obviamente tiene su espacio público, ¿viste? Que va muchísima gente al espacio público, donde tenemos una costa hermosa, ¿eh? Tenemos una isla que es hermosa, bueno, analicemos, veamos qué potencialidad tiene todo esto. Doctor, cuénteme algo del G20 que estuvo ahí esta mañana. Mirá, yo creo y soy un convencido que la única herramienta que iguala a todos los ciudadanos es la educación. También soy un convencido que el avance tecnológico está generando nuevas estructuras de trabajo, vos sabés que en el mundo se está hablando de la renta universal porque no va a haber trabajo para todos, esa es una realidad, y entonces la educación tiene un rol fundamental en este país para que, bueno, obviamente que la educación también tiene que adecuarse a estas nuevas tecnologías para darle la herramienta a los chicos que egresan para poder insertarse en un mercado laboral, ¿no? Esto del G20 es fundamental, los pibes que veía con qué ahínco estaban estudiando las estructuras económicas de distintos países para, bueno, como vos sabés, las fortalezas, las debilidades, la matriz FODA que uno ha aprendido en la administración para saber nuestros vecinos, si nosotros somos competitivos, no somos competitivos, en un mundo globalizado no podés abstraerte de lo que ocurre en Brasil, no podés abstraerte de lo que ocurre en toda Latinoamérica o en el mundo, ¿no? Entonces, los pibes que vayan viendo, viendo todas estas temáticas de salud, de educación, me parece muy, muy importante, que no estamos aislados, aislarse yo creo que es algo ilógico, algo ilógico porque las cosas repercuten, uno que tiene amigos uruguayos nos decían cuando la economía le va mal a Argentina, a los dos o tres meses nos repercute a nosotros, conocidos brasileros cuando te dicen cuando nosotros mejoramos, bueno, repercute la mejora en Argentina o viceversa, o sea, no estamos aislados del mundo y que los chicos interpreten esto, porque yo veía con sus distintas banderitas, viendo la economía, viendo la salud, viendo la educación, les abre el cerebro como para decir, bueno, dónde estamos parados y para dónde apuntamos para un crecimiento, un crecimiento sustentable, me parece una muy buena iniciativa. Doctor, ha sido muy gentil por habernos recibido en el despacho, y bueno, le decimos que se queden tranquilos por ahora hasta que no se va nadie. No, qué personaje. No, Danilo, no, yo no, o sea, hay cosas que, bueno, sobre la marcha te vas a ir enterando, que está consensuado con Fernanda, no, tranquilo, o sea, uno lo que pretende es darle una respuesta al vecino, yo lo que pretendo, vos viste que me gusta caminar por una cuestión de salud, y me da mucha tristeza cuando vas caminando y ves el agua que pierde por todos lados, que cuando le decís al vecino, y sí, hice el reclamo y no me dieron respuesta, y cuando le preguntás por qué no le diste respuesta es porque no tengo los insumos, y vos decís, bueno, ¿cuándo los pediste? Y bueno, no sé, ¿cuándo los pidió? Yo digo, digo eso, como digo la basura, como digo, cómo educamos al vecino para que, contesté eso también lo digo, cuántos vecinos que ves con la bolsa de basura que la tira en cualquier lado. La otra vez hablando con el licenciado González, la importancia de empezar a trabajar en el reciclado domiciliario, me parece que es fundamental, pero bueno, ¿tenemos que educar? Sí, tenemos que educar. La educación es la base de todo, o sea, en cualquier parte del mundo tenés tres o cuatro tachos, donde vos, no es que vos tenés, todos los días te pasa para sacar lo orgánico, o lo inorgánico, o lo seco, o lo húmedo, digo, para simplificarlo, porque hay otras cosas que son más complejas, pero digo, simplificarlo más, lo prioritario. No te sacan todos los días el cartón, tenés días específicos para sacar el cartón. Y en, no sé, en cualquier parte del mundo, si vos sacaste mal, te hacen una sanción. Y acá ves que te lo tiran un desprecio hacia el espacio público que es alarmante, es alarmante. El problema educacional en Argentina, lo digo con tristeza, ha retrogradado años. Un ejemplo práctico, estamos hablando de estas nuevas tecnologías, de cómo preparás a los pibes, hay unas becas, que son las becas Progresar, que pasaron al Ministerio de Educación, cuando vos le decís al pibe que egresó, mirá, tenés una plataforma en internet, entrá a las becas Progresar, te van a hacer una serie de preguntas, te anotás, etcétera, etcétera. Y vos decís, ay, ¿cómo hago? Y yo no sé. ¿Cómo no sabés? Terminaste la secundaria y no sabés una herramienta tan sencilla. Porque vos podés aducir, bueno, no, no tengo internet, no tengo... es entendible. Pero de ahí a no saber cómo utilizar las herramientas, eso para mí me parece grave. Entonces, lo educacional es terrible. El tránsito, Danilo, el tránsito. Yo a veces le digo, prioridad al peatón, si yo estoy cruzando por la senda peatonal, no que sean con los botitos chocadores que te tiren el auto encima. En cualquier país, lógico, esa persona va presa. Va presa. O sea, lean el reglamento que dice bien claro, prioridad al peatón. Y nadie respeta. Por eso después decimos con alarma, ay, ¿cuántos accidentes tenemos? Uy, tenemos uno de los índices más altos de accidentología y muerte por accidente de tránsito. Bueno, porque no cumplimos la norma. Y no, no eso. No, yo me pongo el casco por... No, me pongo el casco porque es mi vida. No es la vida del otro. Es mi vida. Es tristísimo ver en un ciclomotor seis, siete personas el otro día contabilicé. Una locura. En cualquier país lógico, en cualquier país lógico, ese padre va preso porque está tentando con el hijo, al hijo. Porque si llega a haber un accidente, el padre se mata. Sí, sí. No sé, será que estoy dolido porque lo educacional estamos fallando. Estamos fallando mal. Estamos fallando mal. ¿Qué nos pasó? Realmente, ¿qué nos pasó? Le mando un abrazo. Gracias por habernos atendido. Que sigas bien. Gracias. La palabra del doctor Claudio Maroli hablando con nosotros. Ah, Claudia, antes de finalizar, acá me dice que le preguntemos por la gente de la cooperativa. Dice que estudia y si es cierto que en diciembre viene la baja. Porque si estamos estudiando, dice, ¿por qué van a tomar esa medida? Me pregunta aquí un oyente. ¿Te pasa? ¿Le preguntamos? Dale. Ahí. Una pregunta más. ¿No ven en la cooperativa? Sí, señor. Me dice aquí un oyente, Claudio. Dice, buen día, Danilo. ¿Le puedes preguntar al doctor por qué la gente de la cooperativa que estudia? Si es cierto que en diciembre viene la baja. Porque yo estudio y nos dijeron que en diciembre nos dan de baja. Si estamos estudiando, ¿por qué es esa medida? No, hay cosas que las cooperativas, desgraciadamente, el Estado, mejor yo no el Estado, el Ejecutivo ni el ANSES, tienen potestad. Vamos al orden práctico. El ANSES lo único que hace es recepcionar la inscripción a una encuesta. Nada más, no sabe ni cuánto cobra, ni pone gente, ni saca gente. Se lo han dado a los distintos movimientos sociales, Movimiento Evita, bueno, a todos los movimientos sociales le ha dado la posibilidad y son, en cierta medida, los que manejan todos los de las cooperativas. Ni Fernanda, dentro del titular del Ejecutivo, ni desde el ANSES, tenemos potestad en eso. Lo que me pareció muy bueno, me pareció muy muy bueno, y que celebro esa medida, es el hecho de que le den una herramienta para que fijan el estudio. Es lo que hablábamos recién. Porque si todos estos planes, desde el 2001, estamos en el 2018, hemos fracasado como institución, hemos fracasado como políticos, del hecho de no haber podido insertar a toda esta gente en un mercado productivo. Nosotros siempre hacemos hincapié de que, bueno, lo fundamental es la capacitación. Daniel, a vos te consta que si a veces querés llamar a un plomero, y no, estoy muy ocupado, no conseguís un plomero. Querés llamar a un electricista, no conseguís electricista. Querés ver algún restaurador de muebles, los famosos evanistas que habían antes, y son contados con los dedos, viste, lo que hay. Entonces, incentivar los oficios, capacitar, es lo que hablábamos de estas nuevas tecnologías, informática, bueno, hay muchas herramientas para poder, porque era muy cómodo, entre comillas, decir, bueno, yo tengo el plan, cobro a fin de mes X cantidad de pesos, más la asignación universal, que este que lo otro, junto a los pesitos. Pero qué lindo, qué lindo sería que mi país diga, bueno, no, yo me rompí el traste, me capacité, me dieron la posibilidad de capacitarme, y puedo volcar mis conocimientos para algo productivo. Estos nuevos emprendedores, hay muchas cosas. Insisto, nosotros no tenemos la potestad de darle de baja ni incorporar a estos planes. Esos son los distintos planes sociales. Un abrazo, Claudio, gracias. Que sigas bien. La palabra del doctor Claudio Maroli, a cargo del Ejecutivo Municipal desde hoy, y por 10 días el lapso en que dure la licencia de la Intendente Antoni Gevig. Claudia, gracias por el contacto. Muy bien, y bueno, agradecerle, por supuesto, acá al doctor por los minutos y los ricos mates. Gracias. Hasta luego. Cualquier lugar, si es noticia.